Víctor Vázquez, exjugador de Cruz Azul y actual elemento del Toronto FC, arremetió en contra de la afición de la máquina por la forma en la que tratan a sus futbolistas, además de que aseguró que ya no vive con la negatividad que tenía cuando era celestes. Me saqué esa presión y esa negatividad que tenía en Cruz Azul. Me gusta jugar con presión, pero en Cruz Azul se juega con extrema presión, a la mínima querrás un pase mal la gente te silbaba y iba en contra de ti, mencionó el volante español en entrevista con Fox Sports. Asimismo, el ibérico comparó a los fanáticos de la Liga MX con los del Toronto y aseguró que de ellos sí siente el apoyo que no tenía en México. Cuando llegué a Toronto me encontré con el lado opuesto, si das un mal pase la gente te anima, si tienes un mal partido te aplauden, la gente reconoce tu esfuerzo, aquí, México, es todo lo opuesto. Salió todo genial, fui máximo asistente, metí muchos goles y lo más importante de todo, salimos campeones, agregó.